vale ciudad meseta a la puerta está aquí me estaba diciendo algo no sé si le había leído antes hay que andarse con ojo bueno da igual nosotros como del tiro o que un cable aquí no se escucha la puerta y todo una cojita tío con los kings vamos a ir camino principal porque supongo que por aquí tiene que abrir y no hay ningún centro por aquí en centro y vamos directo al centro el centro si miras y mirar porque está en muchos no quiero mirar no quiero mirar sabéis para conseguir el tp vale más combates vamos por el camino principal bueno ese y que salía en él en el trailer los poderes porque monos al hacia por la alta me a sube la cuesta y sigue el camino conseguimos el tp vale miras no no es el vuelo todavía o sea tengo que curar tío ok pues creamos un poquillo aunque ya los tenemos curados pero bueno yo no consigo ninguna evolución hoy hoy están todos a punto de caramelo yo creo entonces ahora sí chavales ahora sí vamos a empezar desde abajo ya tenemos el tp arriba aunque no me sale vale ahora sí y ahora sí desde abajo vamos a empezar a inspeccionarlo todo la incursión por aquí ponía algo de las flores hacia el pueblo alta me a pueblo de las flores y el arte hay un guimibull tío realmente no lo he visto solamente lo escuchaba así que vale este objeto y esto para que lo pidí vale a ver la de los pibes empezamos contigo no este es un chico he comprado muchísimos ingredientes así que te puedo regalar uno si quieres bien pepinillo huevo cocido que el chup aceite de oliva en un buen picnic jamás se pueden faltar unos ricos poca dios eso está más claro que el agua prueba usar los ingredientes que te ha dado y prepara alguno venga ya que estás quieres disfrutar del pini conmigo así descansa es tú como tú la verdad es que no cuando estéis fatigados descansad si tenéis la oportunidad no se esforcé más el camino principal por aquí donde vamos chavales vale por aquí nos vamos a encontrar que no podemos ir en algún momento así que vamos por aquí roquí wiggler tipo tierra a nivel 10 roquí el corby night es que me encanta me encanta va de nerviosismo vamos a tirarle a cualquier bueno así la garra se sube el ataque no ok vamos a tirar porque varia está voy a empezar a mejorar super pero va a entrar con un poco igual normal ok capturado vale roquí es de carácter valiente y temerario las marcas blancas que tiene alrededor de los ojos le sirven para espantar a los pokémons más miedosos y enviarle la caja si bajo aquí hay una cueva y también tío una escalera y bueno bajada de fps la escalera me la pillas o qué es que lo de la escalera es una cosa chavales que es que mirad que estoy andalada es que no funciona o sea bajar por la escalera no funciona se fatal esto es sinceramente si esperate que tengo que cambiar aquí bueno aunque sería neutro con bueno billetes agua solamente o agua tierra no es agua ok pues vamos a sacar cooper vale luchamos vamos a utilizar yo creo si no es que me lo voy a cargar bien no falla ok y otra porque ahora joder es que en las rutas o sea nada hasta rebosar digo que vemos tío nuevos o sea es una locura tío no sé cuántos cuántos habían los pokémons 300 o 400 no había vale tinkatín beso drenaje puede estar bien vale cincuenta a cien absorbe energía del objetivo con un beso vale como absorber más o menos entonces estamos hablando de que este es un pokémon físico y este es especial así que se lo voy a cambiar por viento férigo mal beso drenaje ok como así un grano aquí o algo tío la extensión y contracción de su músculo genera electricidad brilla cuando está en peligro pokémon flash hay no añadir al equipo no la caja hay que poner aquí aviso si te pierdes sube las escaleras ok que dices eso es un bono no puedo montar un coladio no aquí joder tío pues vale unas escaleras aquí vale la parte de abajo es donde está todo lo guapo o sea tío gráficamente de verdad horrible horrible cuando entras en estas zonas con poca visibilidad vale este lo tenía no lo capturé en aquel no puedo subir ahí tío mal a casualmente tío o sea baja las escaleras hay un gimme por aquí para llegar a por la alta mea sube por las dos escaleras vale aquí si me dejan ir con el coraidón macujita te tengo no te tengo vamos a tirar con pulqueta vale ojo se ha cambiado aquí la luce de la nada aqua y ya está no es físico me gustaría hacerle una especial me gustaría hacerle pistola agua porque creo que tiene menos defensa especial cuidado que me lo puedo cargar aquí tío ya está 3 y vamos a hacer una constricción y así si fallo la siguiente porque hoy pues lo capturamos ya para atacar en la arena o que ojo es por también es que hay un montón que hay muchísima variedad yo me encanta me encanta normal que joder para avanzar es una locura tío es que ya viste una ruta te puedes tirar media hora una hora vale no cogida atrapado la verdad que bueno así como un tipo de lucha pero donde esté el macho bueno el macho que se quiere en todos los demás tío a base de un entrenamiento bueno porque muy valiente a base de un entrenamiento se hace cada vez más fuerte es tan resistente que puede soportar cualquier ataque sin mote vale vale el golpe roca tiene el símbolo del ticatín tiene el símbolo de lucha tío es por eso es lo que me rayo y en principio es roca no lo veis es que golpe roca tiene el este roca tío es por eso 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 y vamos con el con el de wigglet vale aquajet este que era el tipo normal psíquico no confusión hostia no ha reventado me no ha reventado vamos con paume a ver si le conseguimos paralizar como aquí tanto tíos que will it es de verdad es de cristal confusión aguántalo y aguanta vamos a tirar una copia vale no creo que entre le tendrá que haber hecho un ataque alguno es que claro está el 10 va entra entra después que atrapado vale wigglet 17 hoy aquí cuando evolucionan tío después si dejara de saltar se debilitaría la perla que lleva en la cabeza amplifica su poder sí pues hostia esto no sabía y no evolucionan es que leí también que había algo como que si no es en combate no podían evolucionar o algo de eso o sea mejor si no es ganando no pueden evolucionar para ir en pasavizo la cojita para mí es point nacly vale un acaso el rock y be pasaje de pasaje secretos hacia pueblo al tamil esto es increíble tiempo pero porque yo tengo que acabar de ver toda esta zona y había un hariyama también que no sé si es vos o qué es vale por ahí hay un túnel también esto nada esta zona tío se es fatal vale una mt hidropulso está buena y agua fresca las escaleras vale vamos por aquí me estoy dando sin voz ya camino principal hacia pueblo al tamil este es un boss no un boss tío nivel 25 no puedo contraer aquí niveles tengo a nivel a nivel 16 18 que va que va encima no lo voy a poder capturar me estoy perdiendo no hay nada fin del camino vuelve por donde ha venido vale semilladora no voy a engañar me acabo de perder ahora vale por aquí el tío me he perdido me cago en todo vale este es nuevo no vamos a pelear contra él el estudiante mateo te desafía a ver realmente no sé cuál es el siguiente gimnasio creaba o leer vale vale vista cinemática impacto trueno no es tipo agua hostia no he quitado nada no es tipo agua hostia que feo no voy a tirar el ojo vale vamos a meter una carga que igualmente tampoco creo que lo mate no subo la defensa especial eso sí malicioso me está bajando la defensa enroquidí por atrás la subo la la carga es una cosa tío lo juro madre mía vale colocador 19 vaya el drama de que viví en el gimnasio se vuelve a repetir a o sea que perdió aquí no evoluciona y un ático aquí nada mucho ropí dice por aquí guau tío es que se va de repente la luz es increíble dios bien aviso si te pierdes remontar vale vamos a remontar por aquí esta cuesta pero quiero tirar por él es que claro tío por la cueva esa tío pero cura total estoy mal estoy en el camino principal ahora a este es el camino vale vale espera de haber esta tiene incursión peter y lo tengo ya creo que no tipo tierra y tengo al a este sin vida pero bueno da igual yo creo que me lo curarán tengo apetito vamos a mirar la poca de eso pero la factura reciente no lo que ahora encontrar aquí tío eh puedo buscar hay alguna manera de buscarlo vale vale shanker smally la bebé ok creo que no eh no lo tengo tío tengo recompensas tengo recompensas vale o piedra a fuego vale no tío si no abandonaron cambiamos y vamos con wigglet solitario solitario antera cristalizamos tipo agua no o no hostia que guapo no es el tipo tierra aquí guapo tío están muy guapas venga a paillette cuando el grito y aclaró nuestro patio tiene ataques de planta dios días que esto te iba a ser una locura en el competitivo bueno 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 ha reventado bueno ha reventado y decir no otra cristalización es que me lo paro ya o no me lo cargo pero están todos dormidos vale porque si prefiero que me matasen la verdad pero bueno espérate que puedo teracristalizar bueno teracristalizamos para verlo más que nada aunque lo vimos el otro día pero bueno ahora vemos que si me ataca pues lo mata pero también consume tiempo en la teracristalización pero como hemos sobrado es un ataque más y ya está con un ataque de los 4 no se va regenerando vida no no se queda igual ya como mata que sabrá el mbg es es que de verdad es que de verdad nada hay que esperar 5 segundos o sea ahora pierde la teracristalización ahora esperamos 5 segundos no ha rentado es realmente mira todo el tiempo que se ha consumido bueno y ahora no podemos teracristalizar más no 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 se puede teracristalizar más bueno 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 si te has quedado sin vida esto que es que ha pasado ahí se había quedado sin vida hostia vaya bug no se os ha quedado sin vida de utilizar el ataque vale pues que vale ok y petir y el capturado pues entre los que nos vamos encontrando y los que vamos haciendo entre la incursión nuevos la verdad es que completando bastante la pokex tendríamos que ver el concilio tenemos que ir a las clases también hay un montón de cosas que hacer tío increíble vale petir y las hojas bueno pokemon vulgo las hojas de su cabeza vuelven a crecer rápidamente aunque se caigan a pesar de ser amargas restablecen vitalidad ok enviamos a la caja vale oh bueno ah Comin' home